Bienvenidos a todos, ya nos encontramos nuevamente acá donde los abuelitos, ese día vamos a terminar de hacer las ciudades y hoy vamos a colocar las puertas en las ventanas e íbamos a entregar la casa pero a Toño le cambiaron el turno y da la casualidad que hasta mañana va a poder pero quiero ver si hoy en la noche les podemos venir a colocar entonces espero a que sea ya tarde pues venir a entregar esta casa esperamos que todo salga bien Buenos días joven, buenos días, con permiso Buenos días muchachos, mira la obra del Arqui Mira la obra del Arqui ahí están las huellas de los perritos que no pueden faltar aquí está todo el cemento que se colocó que esto lo hizo el Arqui y lo hizo Ben bien, le quedó bien la verdad, fue a ser la primera vez que hacía esto bueno pues hoy vamos a hacer las gradas y vamos a esperar, me voy a llamarle a Jorge, le voy a llamar a Toño para ver si nos pueden venir a poner las puertas en las ventanas porque es la sienes y le fuimos a pedir para ver si si estaba alguien en la casa pero no porque nosotros ahí vamos a colocar lo vamos a esperar pero si la misión es entregar este día en la casa ahí está Ruso Ruso vení, Ruso venga sus huellas las chuchotas ay si esta rico el clima, esta mas helado que todas las veces que hemos andado por acá esta como unos 17 grados quizás porque yo ando una camisa toda delgadita estas son de las que se ocupan para ir a la playa andan los muchachos a ver que andan haciendo ana que andan haciendo estas zapotas por acá ah esta es otra parte de la finca miren y esto es lo que acabas de cortar o ya estaba aquí en el sol ya estaba ahí ah ya estaba ah estaba quebrada esa vamos a ver ay Miguel y ese no tiene pelitos solo los chiquitos tienen unos pelitos esos no ah si es que tiene unos como bellitos que que pican no hombre ya estaba el bambú cortado el chelito se queda viendo como 20 ya vamos ya como que el poderoso corvo este es un corvo machete como le dicen en sus países acá es corvo machete como más le dice esto corvo machete corvo machete fierro ajá fierro bueno yo los tres he escuchado yo los tres vamos a dejar la cama de celueta y a ver celueta una 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 no yo acá las tablas ya las puse ah tablas las pusiste ahí va a cortar la llave alguien las puede llevar alguien las puede ocupar esta está bien chiva esta delgadita y esas son las estacas hay que sacarle fila a los corvos como está tierno de uno a este dale una pues a ese dale una pues adiós no se puede miren ahí Miguel jajaja 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 ya pues de bueno a ver aquí ya están ya se tiene el molde de las gradas van a quedar así buenos días buenos días aquí estamos miren jajaja 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 buenos días buenos días hacer la grada vamos ahorita ah pues si mire que este toño hoy en la mañana le llevo a decir a los muchachos que hasta mañana va a venir a poner las ventanas y las puertas pero le voy a llamar para ver si lo podemos poner cuando él venga de trabajar porque hoy les quiero entregar la casa ahora si es que ya ya mucho tiempo jajaja si hoy tiene que ser ya la entrega verdad si si no le voy a decir que nos de las ventanas y las puertas si las fuimos a buscar pero no había nadie en la casa ajajaja porque nosotros las podemos poner ah pues si pero nos va a dar chance porque en la tarde que venga ya va a estar secas las gradas y todo ajajaja y vamos a terminar de rellenar el pedacito que hizo falta ahí ya perfectamente ya tiene hecho no ya está listo todo está sana verdad si anoche las terminó ah pues si entonces vaya ahí solo si de esta vez no puede venir él solo es de que le explique como es que se van a pegar si igual el polín solo que me diga como es que lo va a poner ajajaja y hoy terminamos no si y ese polín usted ese ese no lo van a poner no verdad eh no es que él dijo que lo iba a colocar pero este ya le voy a llamar porque creo que como anda en ruta a veces le cuesta responder si buenas días bien 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 mire por aquí si pero es que hoy les quiero entregar la casa así que vamos a ver como hacemos para rebuscarnos pero hoy les voy a entregar si hoy se las tenemos que ya dejar listas todo mire esa flor ¿cómo se llama? ese palito deja flor de tres colores ¿esa de esta? ajá esa hay una plantita que tiene la tiene de plantas ahí no sé no sé no no pero es bien bonito así hace grande y y y veo que cada rato da flores ajá sí ahí nos vamos a llevar un vástago para ver si se pega es más asón más asón mmm es que es bueno que en parte es que hay zonas las plantas no les gustan mucho ajá como aquí es bien frío ajá yo tengo una prima en Zaragoza que cuesta que hay plantas cuesta que le peguen es que Zaragoza es bien caliente esa sí esta es la que no le cuesta porque como esto en lo caliente no funciona va que eso se parece a la china ajá y en Zaragoza como es bien caliente si ahí si es caliente ajá no no se le pega no se le pega es raro ajá porque la otra que es parecida a esa que es de como de china si se pega en lo caliente ajá esa sí en todos lados se pega pues vamos a probar y esta rosa de cuál es una roja es grande si es grande grande bueno a nosotros los dos nos gusta la rosa las flores ajá porque igual a ella le queda más tiempo para andar igual yo cuando hay oportunidad también al patrón allá le siembra también todas aquellas pascuas si las pascuas bonitas están ya ajá yo le comencé a sembrar esa bandera amarilla y una roja se le envía arriba ¿cuáles son las banderas? pues no hay aquí esta esta es la bandera y el salmón está floreando si ya está floreando ya tiene la flor arriba esa porque el reújo lo tiene ahí aquella que ya está arriba como está en lo libre se hacen más grandes bien entonces yo le comencé a sembrar plantas por allí y cuando bajó yo estaba en el portón que le iba a abrir al nombre bien contento gracias no es que las flores hacen ver bonitas los lugares dígame sembrarnos más plantas de esta también es bonita la hortensia pero esta si no se pega en lo que hay esta si es por gusto llevárselo la caliente se quema se quema si con esto del helado caltea si no hombre pero allá mi hija vive ahí en la cajacería nueva y la tiene bien bonita se le ha pegado y es caliente va a pasar ahí el sipote ahí es caliente y hay una morada bien bonita si hay unas que son que no le debe de ver tanto sol 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 verdad quizás allá al otro lado donde yo le voy a dar de comer a los perros hay una morada bien bonita pero como está en el propio sol la hoja toda requemada de verdad se ve toda quemada esta si se ve bien bonita en este loroco no hay donde usted vive si loroco si hay si loroco si se pega esta es la planta de loroco el loroco acá se come cuando está así donde está acá se come loroco este ya está para comerse si este ya está bueno en torta en 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 a mi me empachó mi mamá con loroco si porque dice que uno estaba pequeño con una pupusa pero cargada de loroco hoy ni probarlo puedo porque me da me da de vomitar me empachó de tanto loroco yo tenía una hija que hace poco murió este como lo dejaba solo me iba a trabajar y y un día un día lunes dejé un cartón de huevos y había otra cosa que comer pero ellas son los huevos comieron todo el día con loroco y le empachó el huevo también le empachó el huevo falleció y no le gustaba el huevo ya no comió ya no comió ya no comió pero con cartón se comieron los 30 huevos se comieron en un día en un día puchy como que no iban a quedar empachados y esta sabe cómo se llama está bonita también por ejemplo como que me dijo una una muchacha es como moradita el rosado moradita no más si tiene bonitas plantas tiene bastantes plantas bonitas y hoy tengo menos más antes tenía de uno que le dicen el arito arito este 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 se pone así en alto y se derrama así para abajo y da una flor morada como forma de arito es como de colgar así como esa que tiene ahí esa roja así como en forma de arito y esta es cola de camarón verdad creo que si le dicen ese si es camarón ese si es camarón tiene amarillo y ya tiene un blanco y hay un rosado hay rosado también si es el blanco ya se los vi enseñado que si está ven como está la flor esta cuando ya está abierta ya no se puede comer ¿verdad? ¿cuál? el oroco como no cuando está abierto si se come también se puede comer si se come aún da más este es ala de ángel ala de ángel da unos ramos bien bonitos también primero chelito y el don coquis después de terminar la grada vamos a ir donde ven esperanza para ver si quiere ir a pasar consulta porque ya la vi un poco de ganada ayer de ya no ir verdad no quería ir si ayer pues dijo que no iba a ir porque se sentía cansado y quería descansar vamos a ver qué tal la hora mira ese es limomba si hey clavelito el tío arqui con todo el tío abel no te atremen viento como aquí nadie lo has aprendido me van quedando y a las gradas ven ahí está una mariposa vamos a ver si no se vuelve mariposa traicionera entonces le llevo el viento así que está fuerte el viento ahorita ven bueno aquí ya terminamos las gradas prácticamente solo vamos a esperar que seque vean ya le va quedando mejor aquí al arqueo ya aprendiendo más no se le falta aquel pedacito de ahí bueno pues aquí doña María nos hizo desayuno muchas gracias ahí tiene frijolitos y huevitos te vamos a comer bueno pues aquí viene a inspirar un ratito a la abuelita esperanza ahí me prestó la cama me dormí un rato sí pues gracias a Dios ya está mejor bueno pudo descansar ayer y ahora sí bueno yo mañana igual voy a estar acá desde temprano si usted se siente con ánimo de ir pero mañana temprano vamos temprano y a tarde no porque ni lo pasan sí ya ya bastante tiempo lo han hecho esperar entonces gracias a Dios pues está mejor ya ve no es que estamos ahí yendo a caminar y haciendo ejercicio no sí nos ha bajado a la panza bastante bien delgado es la primera vez que me dice eso siempre me ha dicho que estaba gordito no pero hoy no menos normal normal sí bueno pues aquí venimos donde doña esperanza aquí estoy un rato con ella me dio ahí donde acostaron un ratito sí hoy tampoco fue a ponerse en la dirección porque se sentía un poquito cansada de las veces que he estado yendo entonces dijo que mañana sí mañana en la mañana sí iba a ir yo desde la mañana he estado por estos lados he estado pendiente de ellas y gracias a Dios pues ya ya está mejorando miren qué limpio le tienen los muchachos acá bueno pues les voy a mostrar cómo ha quedado buenas hola buenas si los niños se pararon en el cemento no bueno yo que pues aris y como as Gracias.